Ahora sí, hablemos de otros amigos de la casa. Roberto Tapia tiene un amigo muy influyente que aparentemente es de los cielos. Pero ojo, no es el extraterrestre que ayer nos visitó aquí en el estudio. No, 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 estamos hablando de Rafael Amaya, que ahora que ambos están solteritos y sueltos y sin vacunar, al parecer andan todo el día pues de pachanga. Hermanitos, tienen mi celular, inviten. ¡El mío está casado! ¡El mío está bien! Mucho se ha comentado acerca de la gran amistad que Roberto Tapia tiene con Rafael Amaya, el Señor de los Cielos, con quien se va de parranda cada vez que puede. Pero ahora también cantan juntos. Lo considero dentro del medio artístico uno de mis mejores amigos. Lo conocí cuando hicimos la primera temporada del Señor de los Cielos. Entonces le pedí el favor de que fuera parte de ahora sí que de la presentación de cada apertura de mi show. Y bueno, es un buen amigo y ahí lo tenemos. Y es que desde que Rafael Amaya se estrenó como soltero al terminar su relación con Angélica Zelaya, tienen más tiempo para salir a ahogar las penas de amor. Y ya que hablamos de Corazones Tristes, nos confesó que su nueva canción tiene dedicatoria. Todas mis canciones tienen dedicatoria. Esta se llama No Valoraste, pues es una canción de la propia inspiración. Me toca vivir a veces cosas buenas, a veces cosas tal vez que no sean tan buenas, pagar algunos platos medio rotos de antaño. Y pues habla de una persona que no valoró el amor que yo le tenía. ¿Y le lloraste mucho? Solamente una noche y escribir la canción y es para randear. Yo soy llorón. Yo soy de los que llora en la intimidad. Saco lo que traigo dentro, el desahogo. Escribo una canción y la vida sigue. ¡Bravo! ¡Sí, bravo! La combinación Tapia y Amaya, cualquier chica se desmaya. ¡Bravo! Subtitulado por Javier